La apariencia de Android Studio lleva sin cambiar a grandes rasgos desde hace muchísimo tiempo. Me atrevería a decir que casi desde que pasamos de Eclipse a Android Studio. Pero esto está a punto de cambiar porque desde hace varias versiones IntelliJ está permitiendo activar en modo beta una nueva visualización de su entorno de desarrollo y esto está a punto de llegar a Android Studio. De hecho, en Android Studio Giraffe, que está ahora mismo en beta, ya lo podemos activar y empezar a trabajar con ella sin mayores problemas. Es cierto que tiene algunas limitaciones y hoy contigo en este vídeo las vamos a descubrir juntas porque va a ser la primera vez que active en mi Android Studio la nueva forma de visualizar el entorno de desarrollo. ¿Te apetece que lo descubramos juntos? Pues vente. Bueno, pues aquí tengo abierto Android Studio Giraffe, la versión que ahora mismo está en beta. Si queréis vemos exactamente cuál es la que tengo yo, la beta 1. Y vamos a activar la nueva UI. Para ello, nos vamos a Android Studio, a Settings y aquí en apariencia tenemos una parte que es la nueva UI. Esta nueva UI también está en beta, incluso en el propio IntelliJ, así que es posible que todavía queden algunos puntos por limar. Especialmente en Android Studio ya se nos indica en la propia página en la que se muestran las especificaciones de esta versión que tenemos algunas limitaciones y luego les echaremos un vistazo a ver cómo de grandes son los impedimentos para trabajar ya hoy en día con esta nueva versión. Así que bueno, no me interrollo más, vamos a darle a Enable New UI, le damos a OK y esto nos va a obligar a reiniciar el entorno de desarrollo. Vale, ya se está cargando y ya estamos aquí con la nueva interfaz. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva interfaz? Que sea mucho más limpia y que deje más espacio para el código y menos para todos esos elementos disuasorios que siempre tenemos a nuestro alrededor. Podemos ver que esta UI está muy inspirada en entornos de desarrollo como Visual Studio Code o incluso en el propio Fleet de JetBrains. Como vemos, ahora en vez de tener todas esas secciones con sus nombres, lo tenemos simplemente con iconos. Cuando nos ponemos encima de ellos, nos da más información sobre qué nos vamos a poder encontrar en esa sección. Fijaos que aquí arriba tenemos también un desplegable para seleccionar el dispositivo sobre el que vamos a ejecutar. Luego aquí todas las configuraciones de ejecución, así como el botón de ejecutar, el de depurar y un desplegable donde podemos seleccionar más perfiles de ejecución. ¿Dónde está ahora todo? Pues bueno, si lo conocías donde estaba antes en IntelliJ, es bastante fácil hacer un pequeño mapeo. Lo que antes estaba en la parte izquierda sigue estando en nuestra parte izquierda. El proyecto con sus distintas opciones de visualizar el proyecto. Quizá tú utilizas la variante de Android. En mi caso yo suelo utilizar más esta del proyecto genérico. Fíjate que los iconos también han cambiado, son mucho más limpios. Todos son iconos donde solo se marca el borde, a lo mejor con un pequeño degradado dentro. Y si nos queremos ir a la parte del commit, lo tenemos aquí, donde veremos los cambios que podríamos subir a nuestro repositorio en este momento. Estos cambios básicamente son actualizaciones que yo he hecho para tener la última versión del Android Grid y del plugin. Y que todas las funciones que tiene el nuevo Android Studio me funcionen. Aquí tenemos la parte del gestor de recursos, que yo personalmente no lo uso mucho. Y aquí un desplegable con el resto de opciones, muchas de las cuales antes nos aparecían por aquí en el lateral, pero ahora están ocultas. Algunas de las que ahora están ocultas y antes no, pues por ejemplo los build variants de Android te pueden interesar. El explorador del dispositivo, el inspector de layout. Estas opciones antes normalmente estaban por aquí, abajo a la derecha. Ahora las tenemos aquí en este desplegable. En la parte inferior izquierda tenemos lo que antes normalmente teníamos en una ventana aquí abajo del todo, como son el logcat, que si lo abrimos se despliega como normalmente, si tenemos problemas en nuestro proyecto, en la quality insights, el terminal, todo lo relacionado con git. Bueno, es bastante natural descubrirlo si te conocías dónde estaban antes los elementos. Y aquí en la parte superior tenemos algunos de los elementos que antes estaban en otras posiciones dentro de nuestra barra, como por ejemplo el attach a un debugger cuando ya hemos lanzado en modo debug, la parte del make que antes estaba pegada a esta zona, el sync project with gradle files, bastante importante, el tema de búsqueda, aunque la verdad que yo nunca lo lanzo desde aquí, y aquí algunas cosas más de temas de ejecución, como comprobar el SDK manager, la estructura del proyecto, bueno, algunos accesos más de temas de configuración de proyecto. La parte del usuario sigue estando en la parte superior derecha, las notificaciones anteriormente también estaban aquí, igual que la parte de gradle, y el device manager para añadir o eliminar dispositivos, que antes estaba por la parte superior, y los dispositivos en ejecución que también se encontraban por esta barra lateral previamente. Como ves todo sigue estando muy a mano, pero de forma mucho más limpia con iconos en lugar de tener todo el texto también relacionado con la sección. En principio también los colores del modo claro y del modo oscuro han sido ajustados para que se pueda ver mejor. Vamos a verlo en modo claro, si nos vamos aquí a apariencia y activamos el modo claro, y vemos aquí cómo se vería el modo claro. Para mi gusto el modo claro siempre es demasiado llamativo y me hace un poco de daño la vista, por eso lo suelo tener en modo oscuro, pero bueno, en el caso de que a ti te interese el modo claro, lo tienes aquí, y también el típico modo de alto contraste, por si quieres diferenciar bien cada una de las secciones. Yo personalmente me quedo con el modo oscuro, y la verdad que este nuevo modo es bastante suave y se ve bastante bien. El resto de menús los podemos encontrar por aquí, en Mac, y en Windows y en Linux os aparecerá un botón de menú aquí, a la izquierda del Compose Training. Luego, bueno, aquí podemos ver el proyecto que está abierto, y podemos cambiarlo fácilmente, y también la rama en la que nos encontramos pudiendo movernos entre ellas. Esto de las ramas antes estaba en la parte inferior derecha, ahora lo tenemos aquí en la parte superior. ¿Cómo podemos organizar ahora todos estos elementos que tenemos aquí? Imaginaos que el local lo queréis tener a mano y lo queréis subir a la parte superior. Simplemente lo engancháis, lo arrastráis a la posición que queréis, y ya lo tendréis en esa nueva ubicación. En función de la ubicación, se activará o bien en despliegue vertical, o si lo tenemos en las partes inferiores, el despliegue de la ventana será en modo horizontal. Así que en función de lo que te interese, puede tener sentido también tenerlos en un sitio o en otro. Aquí, aunque en la parte inferior derecha no tengamos nada, siempre podemos arrastrar y ponerlo en la parte inferior derecha. Lo que pasa es que quizá no se abre de la forma en la que nos interesa. Por eso, en este caso, por ejemplo, los dos dispositivos están en la parte superior derecha para que se despliegue en forma de barra lateral. En cuanto a cómo se ven las pestañas, también ha cambiado. Yo es que las pestañas las tengo desactivadas, pero vamos a activarlas un momento para verlo. Nos vamos a Settings y en la parte de Editor, Editor Tabs, le vamos a poner que aparezcan en la parte superior. Y aquí las tenemos. Las pestañas son un poco más anchas para mayor legibilidad y la que está seleccionada aparece con una raya inferior de color azul. Yo en mi caso las voy a volver a dejar desactivadas. Y otra parte que podemos ver que ha cambiado es la barra a esta izquierda, o Gutter que se llama, donde la forma de desplegar los elementos que están contraídos también ha cambiado con este nuevo icono. Si ponemos un breakpoint, se nos pone encima del número, aunque hay una forma de modificar esto, pero bueno, para hacerlo más simple lo hace de esta forma. Y las anotaciones de Git también han cambiado un poco de color. Hay otro cambio que podemos ver, que es que si ejecutamos la aplicación, vamos a verlo. Y ahora que lo tenemos en ejecución, podemos ver tanto aquí arriba que se puede parar y volver a lanzar. Fíjate que este color activo es bastante llamativo, pero también aquí abajo tenemos las opciones de pararlo y de volver a relanzarlo. Y en el debug, que lo acabo de conectar con el debugger, también vemos aquí una barra que nos permite hacer todas las acciones de depuración, como parar todos los breakpoints, pausarlo... Otra cosa que ha cambiado, fíjate, es la barra de navegación, los breadcrumbs que te indican en qué posición estás ahora mismo dentro del proyecto. Esta está aquí abajo, pero se puede volver a poner arriba o incluso ocultarla completamente. Yo personalmente la uso poco, pero si la usas, que sepas que la puedes cambiar de ubicación y dejarla arriba como estaba antes. Y luego también existe, en teoría, un modo compacto, pero que en esta versión de Android Studio yo no lo veo. En ajustes, en apariencia y en nueva UI debería aparecer. He abierto un momento el IntelliJ IDEA para que podamos verlo, que aquí sí que tengo instalada la última versión. Y si nos vamos a Settings, a la apariencia y a la nueva UI, fijaos que sí que tenemos para activar la UI y también para el modo compacto. Vamos a ver cómo se ve, porque tengas una idea de lo que tendremos en versiones un poco más avanzadas de Android Studio. Aquí incluso nos aparece una pequeña guía de los temas que podemos elegir. Lo podemos enganchar con el sistema y luego la apariencia limpia, que es la que teníamos hasta ahora, y la compacta, que fijaos un poco la diferencia. Quita los paddings, hace los íconos un poco más pequeños y te deja un poco más de espacio. Volviendo al Android Studio, vamos a ver las limitaciones con las que nos podemos encontrar. Según la página, nos indica que las opciones de Build, de Apply Changes y de Sync Project todavía no están y necesitan añadirlas. Esto ya en esta versión estamos viendo que sí está disponible, así que en ese aspecto no habría problema. También nos dice que las herramientas de Android no están disponibles en las barras laterales por defecto. En este caso también hemos visto que este problema está solucionado y que el estilo de los íconos de Android que debe actualizarse. Yo también lo veo bastante actualizado. Por ejemplo, este de Logcat me ha sorprendido, lo bien adaptado que está a la nueva UI. También el de App Quality Insights, así que creo que esta parte también la tienen cubierta ya. También comentaba por aquí que estos elementos están duplicados. Yo tampoco los he visto duplicados en ningún sitio. Por tanto, me da la sensación de que todos los problemas que tenían detectados en esta beta 1 ya están perfectamente solucionados y que tenemos la UI lista para trabajar con Android. ¿Qué te ha parecido esta nueva apariencia de Android Studio? ¿Te quedas con la antigua o estás deseando que la beta pase a estable para empezar a utilizarlo? En mi caso, personalmente, creo que me ha ganado esta nueva interfaz más limpia, pero aún así está perfectamente claro dónde encontrar todo. Y aunque probablemente no va a ser un antes y un después en nuestras capacidades de desarrollo, todo lo que sea limar las herramientas y hacerlas más fáciles de utilizar siempre será de mucha ayuda. Así que lo he dicho, déjame en los comentarios qué te parece esta nueva UI, si te cambiarás una vez que esté disponible y qué otro tipo de novedades quieres que probemos sobre la versión beta de Android Studio que trae muchísimas. Nada más, muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!